Ven conmigo Ven conmigo No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo Ven conmigo No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Porque me lo quieres Solamente tú No me hagas esperar Contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Está Valentina Ross de Cristina Aguilera Aquí está Recientemente ingresada A nuestro programa Vale Ahí está se abraza con Claudio Venga por acá Vale Ya vamos a llamar a Claudio ¿Qué le pasó? El tiro El tiro Paso por aquí Vale Oiga ¿Sabes quién la estaba mirando De fuera del escenario? Y me impacta su bronceado natural Es que estaba en Brasil Y se pegó la moquita a la botella Ah estaba bailando zamba Zamba Pongamos la zamba Ahí viene Ahí viene Ahí viene Así está Brasil muchachos Toma Nuestra representante chilena de Brasil Mira, 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 mira Dios mío Ay, 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 ay Como quedaron todos los brazucas ya Una chilena Bailando mejor que una brasileña Así es Ya, muy bien Me parece muy bien Ya, ahora podemos hablar como brasileños ya Si yo le quiero hablar así como si yo fuera Fabricio Estoy muy contento de llegar a la quinta bérgara Pero quiero contarle una cosa Ay, Chuchuca lindo Senta aquí con su peitinho Voy te pegar no poco Y hacer mucho cariño Yo quiero a la gay para chisac y partir Por favor corten la música, corten la música No, ¿por qué? Porque nos vamos a poner en serio No, ¿por qué? Quiero que usted me explique esta noche con quién andaba allá en Brasil Con mi amigo presente, Nicolás Yungue Saluda a la cámara Ahí está Nicolás Yungue Hola Nicolás, buenas noches ¿Lo mostraron ahí? Estaba a poner ¿Quién la invitó a usted? Solos No, no, no Yo pagué todo Invitar a Nico Ustedes fueron solos, está bien Porque Nico es tu amigo Sí, mi mejor amigo Mire, empresario se flechó con Vale Roth Le voy a leer el artículo Ah, no El publicitado viaje de Valentina Roth a Brasil Trajo sorpresas La bailarina partió acompañada por Nicolás Yungue ¿Está aquí todo bien? No sola Pero lo más sabroso lo contó Michael Roldán En intrusos Expresó que un empresario de 40 años Que estaría enamorado de Vale Pagó todo el recorrido Es su forma de conquista Ella le dijo que quería salir Y él le dijo Ahí tenéis los pasajes Detalló Roldán Sobre el anónimo Mecenas ¿Quién es este amigo, Vale? Ah, bueno, sí Él se llama Claudio Le mando un besito enorme Le tengo mucho cariño Es un hombre muy bueno Pero no tengo nada Nada con él Solo me invitó con el niño Oye, pero este gallo ¿Cuántos años tiene este gallo? ¿Cuarenta? Treinta y tres Dicen que tiene cuarenta y tiene treinta y tres Ah, pero jo ¿Quién dijo cuarenta años? Esto es de intrusos Que no cachan nada, po Cuarenta podría haber sido tu papá No, mi papá ya va para los cincuenta y ocho No, no, claro, pero él podría ser perfectamente ¿Tú tienes cuánto? Veinte Veintiuno Veintiuno, podría ser tu padre O sea, es como si me hubieses invitado a mí a ese viaje Ay, ojalá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo estoy soltera, puedo hacer lo que quiero Y le mando un beso enorme a todos Ya, excelente Vale, la invito a sentarse Ya Porque a continuación Señoras y señores